Hola, bienvenidos a lo que come una misia para intentar ser saludable. Quédate y dale like, comenta, suscríbete y seamos amigos. Yeah. Este es el desayuno de hoy. Es leche con café de cebada. Este café. Y la avena de siempre. Sí, rico. Misia que se respeta tiene este café. Hola, a postre que hice con miel y cocoa y una cucharada de leche. Leche de avena. Y me quedo... Me quedo de algo así. Este, y también estoy comiendo granola. Y es lo que estoy comiendo. Está rico. Así solo, sin avena, la miel y la cocoa y la cucharada de leche. Es muy aguado, por eso le eché el cocoa, este leche, ¿cómo se llama? Cuaca. Avena. Está rico. Ahora estoy comiendo miel con granola casera. Para mis hijos. Después estuve comiendo dos manzanas y plátano. Y no solo ese plátano que me comió. Y ya para el almuerzo hubo plátano frito con tortilla de huevo, insala de cebolla y pedacitos de palta. Rico. Hola. La vez pasada hice este, un, como un dulce. Comí en cocoa y una cucharada de leche. Me salió mal. Pero eso mezcla, le eché avena y sí salió bien, salió rico. Y ya se acabó. Saluda. Para esta receta vamos a utilizar tres ingredientes, cocoa, miel y cinco cucharadas de amina. Voy a utilizar tres cucharadas de miel. Como una cucharada de cocoa y cinco cucharadas de amina. Lo está todo. Con una no va a ser más fácil. Ya está. Después de haberlo tallado, utilizaré dos manzanas. Y ahora vamos a echarle la propia manteca. Y ya para la propia manteca le echas la mezcla. Con una botella de chan. Con una botella de chan. Si tú quieres me das forma. Yo no quiero. Y lo refrigeras. Y este es mi desayuno. Es leche de plátano con café de cebada. Y este es mi desayuno. Avena y dos manzanas. Cebada. Café cebada. Con. Rico. Leche. Y después del desayuno me comí. Esa mezcla que me dice que no sé qué es. Ya me mandó postre saludable. Y ya. Eso estaba comiendo. Y es que este de mis días. Y me gané comer cosas dulces. Y chocolatosas. Así como tiene cocoa. Lo comí. Y para la marzo hubo estofado de pollo. Con frijoles. Y ensalada. Con un pedazo de palta. Ja ja. Si. Eso es. La comida de hoy. Está rico. Y este es mi desayuno. Es la avena de siempre. Y leche de plátano. Con café de cebada. Yeah. Ja. Mi jefecito me trajo pasta en la cerga. Lo voy a tomar con. Leche de plátano. Y café de cebada. Yeah. Y estoy comiendo una manzana. Y después comeré dos más. Y para el marzo hubo atún con pepino. Ja. 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 Y aquí está comiendo chifre. Mientras veía Dragon Ball. Ja. Y para el marzo hubo garbanzos con pollo frito. Estaba exquisito. Y este es el desayuno de hoy. Es lo mismo de hoy. Café de cebada con leche de plátano y avena y siempre con plátano y todo. Y después del desayuno me comí ese postrecito de avena, coco y miel mientras veía Drum Ball. Y después mi hermana me trajo chifres y está comiendo. Y para el marzo hubo plátano frito, pollo frito y sal de lechuga. Yeah, pura fritura. Oh yeah. Este es el desayuno de hoy. Es la avena de siempre con miel y fruta, plátano, manzana y café de cebada con leche de plátano. Súper desayuno de guerreros. Yeah. Estuve comiendo chifres después del desayuno. Y para el marzo hubo atún con cebollita y pesos de lechuga. Empecé el día comiendo plátano. Comí esos tres más otros tres de bizcochito. Empecé los plátanos chiquitos. Después comí chifres. Sí, soy adicta. Chifre adicta. Y después comí para el desayuno. Comí camote frito con queso de soya y una hamburguesa. Y café con leche de plátano. Café se va con leche de plátano. Y para el marzo hubo atún con camote frito de nuevo. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Yeah. Y gracias por ver mi video. Espero te agrade. Y suscríbete. Comenta, por favor, comenta. Siento que estoy haciendo videos por hacerlo. Bueno. Yo te quiero. Espero tengas un lindo día y una linda tarde o una linda noche.